En conferencia de prensa, la Fiscalía General del Estado, FGE, y la Secretaría de Seguridad Pública informaron que en una de las propiedades de José Antonio Yepes, alias El Marro, encontraron una red de túneles que presuntamente pudo utilizar para escapar de los operativos montados en su contra. La finca ubicada en Santa Rosa de Lima, en Villagran, Guanajuato, tiene al menos 8.000 metros cuadrados, y cuenta con alberca, un centro de esparcimiento y una barda de varios metros de altura. El fiscal Carlos Amarripa Aguirre señaló que ese inmueble era utilizado por el cártel de Santa Rosa de Lima, organización que dirige El Marro, pero no dio detalles sobre la operación de dicho lugar. Por su parte el Heraldo de México señaló que el lugar era utilizado para reuniones de los líderes del grupo delictivo. Trascendió que luego de tres días de operativos en coordinación con fuerzas federales en Santa Rosa de Lima, fueron capturadas seis personas ligadas directamente a El Marro. Entre los detenidos se encuentra la cuñada de El Marro, una de las encargadas de las operaciones financieras del cártel, que se dedica principalmente al robo de hidrocarburo en Guanajuato. Esta forma de escapar de El Marro sería similar a la que utilizó Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, exlíder del cártel de Sinaloa. El Chapó se dio a la fuga del penal El Altiplano en julio de 2015 a través de un túnel que exhibió el alto nivel de narcocorrupción en el sistema penitenciario de máxima seguridad. Fuentes, proceso, El Heraldo de México y Cuadratín Foto, El Heraldo de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Qar Fox 3.